saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas bienvenidos al mejor estadio del mundo bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy es domingo 16 de abril del 2023 son las 6 y 53 habéis visto mi esfera que chula y bueno vamos a lo de siempre a dar la vuelta por los exteriores y después os dejaré las imágenes del interior porque ya sabéis el tour cierra a las seis y media de hecho ya está la taquilla cerrada así que he accedido antes pero antes ya sabes dale al me gusta suscríbete que estamos cada día más cerca de esos de ser esos 100.000 suscriptores y activa las notificaciones dentro vídeo guapetones y guapetonas no sé si os pasa a vosotros pero a mí la verdad es que el buen tiempo me pone de buen humor y bueno hoy es domingo así que veremos lo que han trabajado durante la mañana por la tarde ya sabéis que se van a descansar por aquí continuamos viendo en esta esquina de la torre b cómo avanzan con los tabiques están tapando ya esa estructura del nuevo ascensor así que sólo se vería desde el interior cómo va quedando esa zona en diferentes sectores van tapando también avanzan con la colocación de las piezas para los conductos pero vamos a cruzar porque creo que todo eso lo veremos mejor desde las alturas material para seguir colocando los conductos siempre que me subo aquí pienso que habría alguien por detrás me va a tirar bueno ahí avanzan con los tabiques los conductos camión grúa plataformas elevadoras y ya se ha ido la excavadora que sabéis que está en la otra parte del fondo sur está hacia la torre a haciendo otra zanca sí que es verdad que aquí tenemos una más pequeñita mirad todo toda la tierra que han sacado y este agujero donde hay una alcantarilla parece que ya están comenzando a taparlo contenedores llenos de desperdicios que se los tienen que llevar piezas para andamios sacos contenedores y lo mismo de siempre y al fondo las piezas grises tapadas con esos plásticos negros y la pieza blanca realmente son dos piezas blancas una es un triangulito que se parece a lo que colocaban a la en las terchas y la otra parece una una pinza también de las de las terchas mirad por donde asoma la pieza este sector ya sabéis que está abierto hay han colocado andamios lo han debido hacer en toda la viga corona y por aquí continúan pues los trabajos de colocación de las guías y de poner esas piezas del recubrimiento final seguimos viendo el lateral oeste la fachada principal del estadio santiago bernabéu esas viseras con las pestañas colocadas y todavía no han llegado los nexos zona bastante tranquilita y creo que caireta ha subido un vídeo como confirmando que en esta zona pondrán como una especie de lonas así que para la tranquilidad de muchos a los que no les gusta que estén estas lamas tan abiertas al colocar esa lona por el interior pues no se vería no se vería tanto y quedaría todo teóricamente mejor así que bueno podéis ir ahí a ver su vídeo tenéis vallas estos son barandillas no no parece plataforma elevadora ya sabéis que está todo bastante tranquilito hoy domingo por la tarde mañana al lunes a primera hora sobre las siete siete y media comenzará de nuevo el ajetreo en la obra si os fijáis en esta zona en la viga museo todavía no han continuado y no han llegado en la colocación de esas guías y después el recubrimiento final por aquí se ve por lo que se puede ver van por esta zona justo por donde va la sombra de la de la grúa torre y como os dije en otros vídeos no han comenzado a colocar las pestañas en la parte inferior sólo tenemos las marcas puestas de hecho parece como si hubiesen modificado las marcas si os fijáis por ejemplo en esta zona las marcas no no parece que hayan sido modificadas seguimos viendo este lateral oeste mirad qué tarde más buena de domingo tenemos en madrid y ya vamos a pasar al fondo norte a caminar por rafael salgado en esta guía siguen sin colocar ese nexo que falta plataformas elevadoras aparcadas lateral oeste visto y pasamos al fondo norte como os digo estamos viendo ya este caparazón de la torre C de campeones nos seguimos asomando a esta zona para ver todo lo que tienen aquí guardadito en el lateral oeste que al no estar ya las cerchas pues utilizan esta zona para guardar cosas pone peligroso danger lateral oeste esquina de la torre C y pasamos al fondo norte a ver cómo evoluciona todo eso de la estructura de las puertas y qué pasa con esas puertas los conductos que han colocado en esta parte más próxima de la torre C en este sector que continúan colocándolos y si os fijáis suben al siguiente nivel que no se quedan sólo sólo ahí así que los colocarán en todo en todo este sector en los diferentes niveles tiene pinta fondo norte pues de momento sólo ha resistido la puerta 25 porque las demás están tapadas con las vallas veremos cómo va evolucionando la semana porque ya sabéis el sábado hay partido los escalones eso sí no los han quitado los peldaños de acceso así que veremos qué pasa con estas puertas que es una intriga total las del fondo norte como veis lo han resistido la de la puerta 25 y es que han quitado hasta los carteles que es verdad que los carteles no tardan nada en ponerlos pero bueno algo va a pasar desde aquí se ve mucho mejor como sólo ha resistido como os digo la puerta 25 que está ahí y vamos a fijarnos creo que donde estuvieron haciendo las marcas que realmente están hechas tanto en esta costilla del classic Bernabéu como en esta de aquí como en esta de aquí veis ahí las marcas que han estado haciendo por otro lado aquí están las estanterías de la más vacías y también vemos barandillas a los pies de la torre D décimo cuarta además de algunos contenedores que utilizan para echar los residuos fondo norte visto y pasamos a esta esquina y después al lateral este desde lejos digo que es esto blanco y es que son las las tubulares ¿no? mirad pero desde lejos parece ahí como una cosa súper rara y extraña por cierto ahí tenemos una puertecita que han dejado en ese tabique que han creado y bueno por aquí tampoco se aprecia gran cambio así que seguimos nuestra vuelta hoy ya sabéis los domingos vuelta tranquila tranquilísima y creo que desde aquí podemos apreciar lo que han estado trabajando durante toda esta semana que les veíamos ahí tanto con el camión grúa como con la plataforma elevadora y no es que se vean barandillas ni nada y mirad donde tienen guardado el cartel de esta puerta ahí escondidito esquina de la torre de décimo cuarta caminamos ya por padre Damián para ver y conocer los detalles del día de hoy en el lateral este hace un poco de viento y mirad como se ha levantado el cartel de los vomitorios del acceso de la puerta 53 incluso se ha roto se ha roto el cartel o tendrán que cambiar es verdad que esta semana ha hecho algunos días bastante viento y se ha debido de partir mirad como está plata uy plataformas las lamas aquí tapadas con el adhesivo las mismas de siempre nos lo han retirado y ahí vemos los andamios que han estado colocando en las anteriores semanas torreón norte mirad como refleja ahí la luz y pasamos a la parte central del lateral este vamos a ver el nuevo edificio y en estas guías también han estado ya colocando lo que son las pestañas y ya os lo queda poner los nexos mirad os acordáis que estos días les veíamos trabajar en esta zona pues no han conseguido colocar las pestañas y mirad que marcas se han quedado en en las guías verticales a ver si esta semana ya consiguen colocar las pestañas y ya después ponen los nexos y dejan todo preparado para la llegada de esas lamas que bueno ya sabéis que han llegado algunas lamas a ver dónde las comienzan a colocar y si lo hacen durante esta semana ya visteis que esta semana colocaron esas barandillas también han avanzado con la colocación de los paneles sandwich pero tienen que poner todavía más y terminar de pintar esa estructura de blanco no me había fijado hasta ahora de todas las casetas que tienen aquí en este primer nivel por así decirlo del nuevo edificio edificio al completo y pasamos al torreón sur a ver si esta semana retiran los plásticos de protección que quedan esto ya os lo enseñé ayer en el vídeo de ayer que tenían ahí acopiado material torreón sur torre A y pasamos ya a ver el fondo sur nos asomamos antes por aquí ya os dije que estaban despejando todo esto lateral este visto esquina de la torre A así que como os digo vamos a pasar al fondo sur y después os dejaré con las imágenes del interior que vais a flipar con el césped y en esta zona ya sabéis que es donde están levantando la calle de hecho está aquí la excavadora hoy veis que están todas las vallas cerradas porque como os digo pues ya no están trabajando mañana volverán a la carga y nosotros también volveremos aquí un día más a contar cómo están las novedades y cómo avanza la remodelación de nuestro estadio estáis viendo aquí el fondo sur voy a hacer aquí una pequeña paradita para que veáis todo cómo han levantado la calle voy a ver si puedo cruzar aunque no me voy a arriesgar porque pasan muchos coches es una calle bastante transitada así que no os preocupéis porque bueno mañana está abierta esta puerta así que lo podréis ver mejor pero creo que a través de la valla podéis daros cuenta de cómo han levantado ahí la calle bueno fondo sur avanzamos fondo sur visto os dejo con las imágenes del interior ya estamos en el interior todo tranquilo hoy sólo trabajan las palomas mirad están ahí en el en el césped que bueno ya sabéis que el césped pues está como está mirad aquí hay una pequeña calva a ver qué sucede el sábado jugamos aquí contra el celta de vigo y a ver qué pasa esta semana si pasamos a semifinales o no si se decide volver a cambiar de nuevo el césped o no el caso es vamos a ver ya las novedades del día de hoy aunque yo creo que hoy poco poco han hecho estamos viendo el fondo norte grada baja con la U televisiva totalmente tapada y cubierta lonas en el primer anfiteatro palcos tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro con esas columnas provisionales las cerchas recogidas en ese parking ya sin ver la la grúa de momento están recogidas hasta que se vuelva a trabajar en ellas en el recubrimiento final tiene pinta de extraterral oeste tiene pinta de que no han vuelto a avanzar les queda este tramo para terminar por la parte sur y por la parte norte les queda un poquito más de momento no han comenzado con las lonas del lateral oeste y tampoco han terminado esa esquina del fondo sur ya veíamos ayer que les faltaban dos lonas para poder terminar seguimos viendo lo que es la zona de la viga corona de esa pasarela y del sky bar ahí veis las viseras en cuanto pongan las lamas que faltan ahí no han puesto todavía ninguna en la zona de las viseras pero en ninguna parte del estadio pues entrará aún menos luz al interior ahí estáis viendo el sky bar y quizás por eso todavía no han comenzado a tapar porque el césped necesita luz y hasta este verano pues no se volverán a realizar ya lo que es aquí en el terreno de juego las pruebas del césped retráctil se han realizado en Valdebebas pero aquí en el Santiago Bernabéu aún no cuarto anfiteatro tercer anfiteatro y vamos a ver cómo avanzan con los palcos del segundo anfiteatro este palco de aquí ya tiene los asientos esto en su día fue uno de los miradores del tour veis que han retirado las barandillas antiguas como os comenté en el vídeo de ayer tienen que poner las nuevas esta semana antes del partido del Celta de Vigo que es el el sábado ahí tienen todo ya preparado para comenzar a colocar esas barandillas también seguimos viendo los palcos que avanzan cada día cada día cada día más mirad ahí lo estáis viendo y de momento las barandillas nuevas solo se colocarán en esa mitad del lateral oeste en esa mitad hacia el fondo sur que son las únicas que han quitado en la otra mitad todavía están las barandillas como estáis viendo pasamos a ver lo que los avances en el nuevo córner sureste suroeste ahí veis cómo van poniendo esas zancas de unión las escaleras y yo creo que no han avanzado más respecto al día de ayer que se ha quedado todo igual incluso vemos estas piezas que veíamos ayer tampoco las han metido al hipogeo los soportes para ese anillo led del primer anfiteatro que rodeará todo el estadio es en algo que tampoco han avanzado en el día de hoy tiene pinta de que hoy no han trabajado que ha sido día de descanso o que los trabajos han sido mínimos y por eso no son visibles pasamos a ver el fondo sur que como os he comentado antes no han completado las lonas que faltan en esa esquina las cerchas en la misma posición de siempre de los últimos días y vamos a ver cómo está el lateral este es que mirad cómo están algunas zonas se diferencia hasta los tepes como el corte del del tepe yo creo que como pasemos a semifinales de champions lo van a tener que lo van a tener que cambiar porque se está estropeando ya es que ni las lámparas están puestas sobre el césped pero si os fijáis no están no están encendidas están solo puestas colocadas encima pero sin estar encendidas a ver cómo está la zona de la portería también mal más imágenes del césped ya me dejáis ahí abajo en los comentarios como lo veis vosotros a través de la pantalla dejamos el tema césped una vez por hoy y pasamos al lateral este a ver cómo cómo avanza primer anfiteatro ya sabéis totalmente tapado siguen trabajando en esa zona que retiraron las antiguas cabinas de prensa y también algunos palcos que había de momento todo protegido con estas vallas y en este parón bueno parón entre comillas entre partidos apenas han puesto estos andamios en esta zona de aquí en esta ampliación de grada todo esto sigue igual volvemos a esta parte de la esquina de la torre D donde están trabajando ya para unir ambas ambas zonas y bueno aquí estáis viendo cómo avanza la grada la del cuarto anfiteatro las últimas uniones de las viseras los últimos módulos que colocaron como veis todavía no hay no hay cubierta y van moviendo y desplazando estas piezas de color rojo tanto en la parte más próxima al lado norte como la parte más próxima al lado sur aquí lo estáis viendo tampoco es que tengamos grandes novedades lo único que se ven cambios visibles yo creo que es en el tema césped y no para no para mejor desde aquí también se puede ver cómo avanzan con los palcos del primer anfiteatro del lateral oeste que parece que ya poco a poco pues van avanzando aunque la gran el gran cambio vendrá este verano este verano va a ser algo brutal en cuanto terminen no solo en verano en cuanto termine la temporada yo creo que esto será una gran revolución y veremos cambios porque ya será la traca final de las obras y esta parte está así mañana comienza nueva semana en la que se esperan también cambios y más o menos el jueves viernes dejarán ya de trabajar para activar el modo partido porque juega el Real Madrid contra el Celta de Vigo aquí en el Santiago Bernabéu el partido de Champions de vuelta ya sabéis que es fuera en Londres contra el Chelsea en Stamford Bridge así que nos vemos mañana con más novedades Bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy llevo una trenza y antes he grabado un vídeo para otra red social con un croma atrás y parecía uno de los personajes de Strangers Zins en fin lo dicho dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis espero que os haya servido esta vuelta aunque ya veis que tampoco hay grandes cosas espero que mañana veamos más novedades aquí en las obras no olvidéis de darle a like y de suscribiros que ya estamos más cerca de esos 85.000 y me acabo de dar cuenta de que tengo aquí los puntos de la bolera que se me olvidó ayer canjearlos así que nada lo dicho nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo que descanséis para comenzar bien con la semana hasta luego